Es lo más lógico y normal del mundo. Cuanto lo he visto, que me he tocado la guitarra... Es que no tenía que haber tocado la guitarra. Si lo hubiera intentado otra vez, hubiera pasado de la guitarra de las narices. Ah, que es por abajo. ¡Buenas! A ti te estaba buscando precisamente. Te voy a matar rebotando en la cabeza nada más. Porque es más insultante. Fantástico. Vale. Vámonos otra vez. La madre que le parió. Al pececito, a las narices. Que parece de nada, pero luego, oye... Tengo los 100 plátanos, sí. Eso es todo lo que necesito saber. Y ahora hagamos una carrera. Todo el mundo le gustan las carreras. Seguro que no va a ser... Y hay que encontrar 10 monedas. Por supuesto. ¿Cómo no va a haber que encontrar 10 monedas? Seguro que no va a ser frustrante. ¿Cómo es esta carrera? ¿Quién soy? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, es la foca. ¿Por qué hay dos...? Uh. ¿Cómo me has dicho que se corría con esto? Ah, vale. Ya lo voy con la Z. Me saca muchísima ventaja. Espero que me esté esperando. Y hay que pasar por las estas, claro. ¿Es una bañera? ¿Estamos montados encima de una bañera? Creo que estamos montados encima de una bañera. Y creo que las cajas me quitan monedas. ¡Ya voy! Es que he estado aprendiéndome los controles. Que no me lo has explicado. Me lo has explicado, pero he pasado con el cuculo. Uh. F. Oh. Y... Y... Una vuelta. Vale. Las monedas son bastante fáciles. A ver si lo... Y... Me ha tenido que esperar para hacer la carga más emocionante o algo porque lo he hecho como el culo para empezar. Bueno, si me he quedado parado. Buenos días, caballero. Si te atropello pasa algo. O sea... Oye, tío. Ahí me ha echado él. O sea, una raza... Tiene que ser una especie protegida, supongo. Imagino. Me cago en las monedas y en su puta de la verdad. Tú, tú, por aquí era definitivamente. Necesito más monedas. Antes me sobraban, pero ahora ya no. ¿Y quién ha tirado todos estos desperdicios? De verdad. No saben conservar las playas esta gente. Aunque esto parece una alcantarilla más que otra cosa. Pues ya está. Ya la hemos liado. Ya no. Putas monedas. Oye, y si te meto las cinco monedas por el culo, ¿no te valen como si fueran diez? O sea... ¿Realmente quieres que te meta diez en su lugar? Porque yo lo hago. O sea... Si me dices que lo haga, lo hago. Pero... Pero bueno, por lo menos sé correr ahora. Pero vean. Las cajitas de los naizos. Es que las genera él las cargas o algo, ¿no? Ya están ahí. Pero en la segunda vuelta deben spawnear más o algo. Oye... Eso me ha empujado él a mí. Así es que es un recuento de votos. Oye... Que descaro, ¿no? Arbitro. Aquí hay tongo. Oye, acabas de aparecer delante mío y no lo aprecio. Porque te iba ganando. Quita del medio, focamunje. Míralo. De vez en cuando se pone... Me adelanta porque sí. Porque lo dice el guión del juego. ¡Ja! Esto no me... Tiene buena pinta. Está del medio gañano. Los fallos no me quitan... Esto, pues ya está. Con eso me vale. Con que los fallos no me quiten monedas me vale. Vale, fantástico. Fuera de aquí. Y ahora tengo 11 monedas. Una extra. ¿Y sabes por dónde va a ir la extra que no me hace falta? Efectivamente. Pero si te enteras, hacía mucho tiempo que no perdía grúmete. No sé qué más. Pero toma una banana o algo de eso. Ha salido de donde va a entrar la moneda, yo creo. Pero bueno. Oye, Chunky. ¿Por qué tienes nada más que tres...? ¿Por qué Chunky tiene nada más que tres...? Quita, foca asquerosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tres plátanos? ¿Tres bananas? No lo entiendo. ¿Qué prueba me puede faltar con Chunky? Porque sería lo último. Voy a mirar el... Chunky tiene todo, pero tres solamente. Cuatro si contamos el dibujo, pero me falta una. Y me quedan... 15 plátanos. ¡Hm! ¡Qué interesante concepto! ¿Qué me falta con Chunky? ¿No había un panel de instrumento para Chunky donde el faro...? ¿Se lo han puesto a Chunky donde el faro? Pues a lo mejor es eso. Pero las 15 bananas de Tini... Lo estoy pensando y no recuerdo haberme dejado ninguna. Voy a comprobar lo del faro, pero... ¿Qué me he dejado con Tini y dónde? A lo mejor están por aquí por el fondo del agua y no las he visto. Y por aquí dentro, por donde me he hecho pequeño con Tini, no había nada, ¿no? Bueno, pues... ¿Están donde la bala del cañón? Anda, es verdad. Había cosas para... ¡Jope! ¡Wow! Al principio del todo. Lo de Tini está al principio del todo. Vale. Pero voy a cogerme a Chunky a ver lo suyo y luego cojo las monedas de Tini y ya está. No, 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 no pasa nada. ¡No! ¡Que no cunda el pánico! Chunky, ¿verdad? Chunky. Venga, vamos ya. En el faro, tal vez. Y se va definitivamente desde el número 5, probablemente. ¡Vamos! Y esto tiene que estar ahí, tal vez. Si hay un instrumento... No, eso no es instrumento. Tiene que ser aquí. Donde Snape, ¿no? No, donde Snape no es. Voy a entregar... Voy a entregar ya esto de Snape para dejarlo hecho con todos. Necesitábamos otra, bla, 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 bla. Pero... Voy a... Hacer esto con todos. ¡Uh, qué susto! Dame una banana y calla. ¡Oh, banana! ¡Oh, no! Y con todos menos continí hay que entregarlas. Y ver la animación múltiples veces. Bla, 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 sol... ¿Eh? Ah, lo entregué ya con Lanky. ¡Uh, un momento! ¡Un momento! ¡Anda, pijo! Si es que el de Lanky... Es el... Es el azul. El que estaba porculizando con la parte de Chunky. ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué susto! Digo, me falta otra banana. Me falta también esto. No había... Lo había borrado de mi mente. Al tío del pelo azul. Estúpido tío del pelo azul. Engominado. ¡Vale! Esto lo que necesitábamos. Toma otra banana o lo que sea. ¡Wow! Como fue tan al principio del nivel ni me acordaba. Pero ya... Casi está. Completado este nivel que es súper asqueroso. Solo han pasado tres horas y media. ¡Uf! Y me falta el jefe. Pero bueno, el jefe... Seguro que no me va a dar ningún problema y me lo voy a hacer a la primera. Definitivamente. Seguro. Vamos. O sea... Como el pez. Parecido. Bla, 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 banana para ti. Que está hecho ya. O sea... Como si lo dejáramos ya. Como si cortáramos. No es necesario recrearse en el hecho que esto está súper completado, ¿no? Está... Completadísimo. Me atrevería a decir. Sobre todo el hada. El hada está más que cogía. Me atrevería a decir. O sea... O sea... O sea... Ah, mira. Qué bonito. Los planos que no debería tener enteros, pero lo tengo entero porque se buggean las texturas. Esto... Flanky. Tú mismo. De hecho, espérate. Chunky. ¿Dónde está el pad de instrumento de Chunky? Tal vez ahí. Y tiene que estar el agua baja. Creo que lo recuerdo. Ya me acuerdo. Sí. Tenía que estar el agua para abajo. ¿Me hace falta que el agua esté subida para algo más? Sí. Me hace falta que el agua esté subida para algo más. Gracias por preguntar yo mismo. Porque si no está el agua subida no puedo llegar a conseguir lo de Lanky y lo de Tini. O sea que Chunky tú eres el último en la cola. Vámonos. O sea que casi podía haber tardado el triple. Y esto está súper al lado. ¡Fuf! Qué suerte. Vale. Tú. Dame la cosa. Y voy a comparar que están los plátanos de Tini. Porque si no tenemos un problema importante entre manos. Míralos ahí los plátanos. Me cago en. ¿Por qué no volví a entrar? Mira cómo me burlo de ti pero no voy a por ti de ninguna de las maneras. ¿Sabes qué te digo? Voy a tocarte. ¿Dónde se ha ido? ¡Ah! Gracias por aparecer. Ahora con Tini. Madre mía. Tini, 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 Tini. ¿Qué tiene que hacer Tini? Sí. Sí. Eh. Eh. Voy a cambiar aquí. No sé por qué estoy pensando en ir primero al otro lado. Estoy volviéndome loco. Yo creo ya. El juego este me va a acabar sacando loco. Pero tiene algunas cosas que no recordaba. No, sí. Recordaba este nivel. Definitivamente recordaba este nivel. No recordaba la estructura pero recordaba que era cansino. Aunque recuerdo más la fábrica. La fábrica es insuperable. La fábrica se ha ido a otro costal. ¿Tú por qué has reaparecido tan rápido? Mangurrián. Cansino. Acosador. Ya por lo menos para relajar un poco los nervios cogeré más monedas. Monedas que me podría haber dejado y que no sabía que existían y ahora sé que existen. Cámara. ¿Dónde? Ahí está. Cámara. Gracias. Bien. Los plátanos. ¿Qué plátanos? ¿De qué estáis hablando? No conozco ningún jetpack. Vámonos de aquí. Bueno, voy a cogerme a Lanky otra vez para entregar también su movida. Ya que estamos. Que luego se me olvida. Y... Bajar el agua. Y con Chunky... Sí, es que si no está el agua bajada no puedo tocar el instrumento. Y espero que con esto ya esté todo. Se supone, vamos. Necesitamos cosas. Oh, banana. Oh, banana. Oh, banana. Capicúa. Bien. ¿Y ahora? No estoy... Chunky. A bajar el nivel del agua. A bajar el nivel del agua. Y a la cueva esta. Míralo, 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 míralo. ¿Por qué me lo habéis cambiado de sitio, mala gente? Y para que sea tradición dejaremos algo sin completar de este nivel para el próximo día. Que será un hada, desgraciada. Que no quiere que la poseamos por algún motivo. A ver, ¿hay algún teletransporte que me lleve para allá más rápido el 5? ¿Puedo llegar al 5 desde aquí? No con el agua bajada. Pero la voy a volver a subir, ¿por qué no? Pero creo que tardo menos. Aunque el tiempo va a estar regular de justo, pero vamos. Spawneo al lado. Y este era el tonto que tenía que entrar por arriba. Fíjate que cosas. Nada lentamente. No vaya a ser que el agujero sea suficientemente grande. Suficientemente pequeño para que no quepas. ¿Y ahora? ¿Qué hay que hacer aquí? Y como se haga la foto a la... Como aquí esté al lado el hada. Y se haga la foto al hada. Desde aquí. Y no con Tini me va a dar algo. Me va a dar algún... Ataque nervioso. Yo por si acaso voy a mirar. Que todo puede ser. ¡Hada! ¿No estás por ahí? Solo por si acaso. ¡Hada! Pez, ilumíname mejor. No veo nada por ahí. ¿Hada? No hay hada. Gracias a Dios por un lado. Pero también me fastidia. Porque no puedo hacer la foto a ese hada. Ese hada está bugueada del infierno. Es la segunda vez en este nivel. No, no es la segunda vez en este nivel. El otro estaba fuera en el mundo. Alinea cuatro bananas y le voy a echar la culpa al mando. O sea... No va bien. Mira, va más lento en esta partida. El otro iba más rápido. Lo cual casi es peor. Tarda más en... En llegar a las bananas. No me funciona bien el mando. El emulador está mal. Me daba el sol en la cara. Esto... Hemos conseguido dar la vuelta y volver al mismo punto donde hemos empezado. O sea... Mierda. ¿Puedo poner esta parte al principio del vídeo? Nadie notaría la diferencia. Al principio del live stream entero. Y será como si nunca hubiéramos hecho el nivel. ¡Fantástico! Hemos... Conseguido volver a terminar justo en el mismo punto donde hemos empezado. Y ahora salgamos por arriba. Hagamos el jefe. Y olvidémonos que este nivel existe. Porque está al 100%, ¿no? Bueno, no hay ningún hada. No hay hadas. No hay ningún hada. Yo no recuerdo ningún hada. Qué hadas, ni qué hadas. ¿De qué estáis hablando? ¡Estáis todos locos! Y este nivel creo que lo tenía que hacer... No recuerdo si era obligatorio hacerlo con alguno. Pero voy al... ¿Dónde está el jefe? Por aquí abajo no había una puerta. A lo mejor por ahí, en alguna parte. ¿Hola? ¿Jefe? ¡Jefe! Una de bravas. No. No está el jefe. ¡Oiga! ¿Jefe? Está por ahí. Tiene que haber alguna puerta por aquí. Ah, ya sé dónde hay. Una detrás del barco aquí, seguro. Pero, madre mía. Todo el mundo ha tenido que jugar a las tragaperras ya. Yo creo. Faltan dos. Vale. Al jefe con chunki, que es el más ágil del grupo. Y luego ya tendré que cambiar, pero bueno. A ver, ¿cuántos plátanos me pedís aquí ya? 250, la mitad del todos. La mitad del total de la partida. Me piden ya. ¿Alguien sabe? ¿Es obligatorio utilizar algún cong en particular para este jefe? Así no tengo que cambiar. Me suena que fuera lanky. Así que, Didicom tú, por ejemplo. Creo que no era ni Didicom ni Donkey Kong. Es por cambiar en tercer lugar al que creo que sea. Y así... Entrego las bananas y directamente lo hago. No tengo que salir y entrar otra vez. Creo que era lanky, ¿no? Voy a cogerme... Sí, no me lo van a decir ahora, así que tampoco... No tienen orden. ¿Cómo que no tienen orden? Sí, hay algunos jefes que son obligatorios de hacerlo con un personaje. El de la partida anterior, sin ir más lejos... Es con... Con Tini solamente. Y creo que este es con lanky, ¿no? Hay algún jefe que da igual con qué personaje entres. Pero por ahora todos han tenido un personaje en particular con el que tienes que hacerlo. Y creo que chunki no era ni de coña. ¿Es lanky? Si me sonaba que era lanky. Ya está. Literalmente lo último que tenemos que hacer en esta partida no es mentira porque sigue faltando. No hay ningún hada. No hay hadas. Me niego a reconocer la existencia de ese hada. ¿Por qué no puedo fotografiar a ese estúpido famoso? Sí, era lanky. Fabuloso. Vamos para adentro. ¡Ea! Que sea lo que Dios quiera. Aunque este no era muy difícil. Solamente hay que saber utilizar la barca. Bañera. Cascarón. No sé lo que es. Con lanky pese a que la otra vez lo usaba Donkey Kong. Pero qué más da. ¡Es un pez! En la partida del agua. Increíble. Nunca me lo hubiera imaginado. Es una ballena. Azul. Moby Dick. Y tú eres lanky con el papel de Ahab. Y tienes que cazar la ballena. Efectivamente. Recuerdo que la mecánica era pasar por aros, pero... Se maneja igual que en el minijuego. Vale. ¡Uy! La cámara. Qué mal me va a caer. Ah. Hay que pasar por aros. Y creo que había tiempo. Creo que la dificultad... Este jefe es como un minijuego en sí mismo. O sea, frustrante. Un poco. Sí que hay tiempo. Bien. ¿Por qué no iba a haber tiempo? Pero ahí se reinicia cada vez que entras por una ball. No era difícil. Es un minijuego. O sea... Y es que... Además el jefe siempre dispara donde estás. No donde vas a estar. O sea que el jefe es fácil de esquivar las balas. O sea, prácticamente... Sin querer esquivar las balas. Tú das vueltas y ya el solo... Aunque la cámara y el control es un poco regulero, pero... Pero que no es difícil. O sea, es que es... Tú das vueltas. Ah, mira. Te ataca. Pero creo que no llega nunca al final. O sea, que es que es totalmente inútil que te ataquen. ¡Eh! ¿Me estás atacando donde voy a estar y no donde estoy? ¿O era que estaba recuperando la posición o algo? Entonces ha sido peculiaridad. Atácame, si me da igual. Si tengo un montón de vida. ¡Ah! Y el tiempo baja, vale. Porque hay que repetir cinco veces lo mismo. O cuatro. O tres. Espero que sea la regla de treses. Y haya que atacar solo tres veces a ese jefe. Vale. Eso ha estado muy feo. No te voy a mentir. Lo de rozar. Ahí ya está. Tengo vida de sobra. Me sobra la vida. Luego, evidentemente, va más rápido. Hay menos tiempo. Pues lo normal. Deja de recuperar tu posición. Ah, y creo que se hacían... No, creo que también se hacían más pequeños los aros. Vamos, que es un minijuego. No es un jefe. Es un minijuego. Los minijuegos puedes morir. No, pero... Es prácticamente un jefe minijuego. Me extraña que no te haya que tirar de una palanca en alguna parte para alinear cuatro plátanos. Hoy no me extrañaría. El jefe final es el hada. Y es imposible capturarla. Es el giro del guión. Y creo que le falta una fase, ¿no? Ya van tres, tío. Te estás sobrepasando en tus funciones. Incluso puede que vayan cuatro. 15 segundos ya me parece razonablemente desafiante. Con lo pequeños que son los aros también. O sea que... Si no tienes otra fase lo apreciaría. Un momento, ahí mi vida. Me he dado cuenta de que puedo morir. Y no es una cosa que me gustara. Control, madre mía, el control. Tengo que hacer unos derrapes aquí que hay ni jungla de cristal. En la que, honestamente, no ha habido coches casi nunca. Y son imposibles. Un momento, ¿cuándo...? Mierda. Estaba hecho el jefe ya. Bien. Pareces bastante orgulloso, ¿no? Lanky. De tu actuación. Y si volvemos para adentro y nos olvidamos de este suceso... Se han ido a su casa el elefante y el hipopótamo. Pasan de nosotros un montón. Vale, por lo menos no hay que volver a ver el vídeo. Creo que es que hacia la derecha... A lo mejor estoy dando las vueltas más largas. A lo mejor hacia la derecha están más cerca los... ...interruptores. Porque me he dado cuenta que he dado más vueltas que un estúpido. A lo mejor estaba girando en el sentido que no debería. Es la costumbre de girar en el sentido de las cosas de trabajo. Sí, creo que... Creo que estaba girando de forma incorrecta. Todo este tiempo. Creo que así se tarda menos. Y si no, pues es una fantasía que me he montado. Dejarme ser feliz. Dejarme creerme que estoy haciéndolo más eficientemente. Y que la primera de prueba... Yo creo que esto es totalmente alza. Pero me apetece pescado frito. Y no pararé hasta que pueda consumirlo. Y esta vez a lo mejor no me he suicido la vida inútilmente. Pero es que es tan tentador. No puedo evitarlo. Me encanta. Esta vez sí. ¡Jope! Pero si hacia la derecha creo que tardo menos en cogerlas. Dejar de tirarte pedos en el agua. Mira la que estés liando. Que va a subir el nivel. Esto parece una sauna con las burbujas. Ya. Tres veces con bandas de edición los cojones. Porque ya van dos. Y creo que son cinco. O seis tal vez. Son dos rondas de tres. Sigue siendo muy cansino. ¿Qué más da? Yo voy a dar vueltas de forma aleatoria y os lo tomo por saco. ¿Dónde está la movida? Mira la vez que estaba por fuera y me la había soltado. ¡Ey! Que casi no te veo. Tres veces van ya. O sea tendría que estar muerto. Pero no lo está. Creo que son seis veces. Lo cual pues no me hace una especial ilusión. Así por ser sinceros. Pero bueno. Seis veces se dan. Buen trabajo. Cinco tal vez. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde las he escondido? No aprecias tus tonterías ya. Te empieza a dar menos tiempo. Los rayos y returécanos estos no ayudan tampoco. A ver. Por lo menos ya no se tira pedos. Aunque tira eso que tiene auto aim. Pero bueno. Tres. Dos. Uno. Ciro. ¡Bien! Otra vez. Otra vez. Ahora voy a llegar a este lado porque me apetece. El pez este bomba los carga el diablo. No hace falta que lo tires tampoco si no te apetece. Pues si te franso un poco te pilla. Como me va a pasar aquí. Ah no. Ha despauneado ya. ¡Bien! ¡Vamos! ¿Cuántas van? ¿Cinco ya? Me falta. Esta tiene que ser la última ronda. La de los diez segundos. Y esto pequeñico. Si otra vez morí por confiarme de más. ¿Y por qué siempre consigo comerme esto? Y suicidarme la vida. Para tardar ligeramente menos al máximo. Le he dado. Ha contado. Oye. Que eso no le he dado. ¿Qué me cuentas? Oye. ¿Eso es trampa dos veces en el mismo sitio o no vale? Si no te lo esperas. Y esta era la última. Ya que han sido seis veces ¿no? Todo. Mucho. Seis veces es por pasarse. Pero se desinfla como un globo por lo menos. Creo siempre es humorísticamente efectivo. Pero le ha faltado un globo un poco lento en desinflarse. No es lo mismo. Pierde fuste. ¿Te vas a estampar contra la pared? Ah, no. Ya está. Este nivel está completado absolutamente del todo al 100%. Porque no hay ningún hada en ninguna parte. No hay ningún hada. Ningún hada en absoluto donde estoy. Ah, coño. Es el barco por detrás. Vale. Y ya está. Voy a salirme del nivel. Y voy a guardar. Múltiples veces. Y voy a... No conseguir ningún hada. De ninguna de las maneras. Porque ese hada no existe. Es una ilusión óptica. No hay ningún hada. Y quien diga lo contrario miente como una bellaca. Yo no conozco a ningún hada. Yo no me acosté con ese hada. Así que vámonos. Y ya está. Fin. 112 plátanos. Bonito número. Y sin ningún hada que lamentar su pérdida. Aunque ya que estoy. Tal vez debería intentar llegar hasta allí con Tini. ¿Pero para qué me sirve ser pequeño allí? ¿Y cómo puedo llegar ahí si quiera? ¡Ey! Volando. ¡Era que estoy! Buenos días, caballero. Para alargarlo un poco más. Solamente porque sí. ¡Tini! No hay ningún hada. El hada es tan poco fotogénica que es imposible fotografiarla. Y voy a entrar entre los barrotes. Cosa que no puedo hacer de otra forma. No puedo entrar de pequeña, ¿verdad? Un momento. Esto está cerrado. No puedo entrar por los barrotes. No puedo hacer esto. De hecho, no creo siquiera que me hiciera falta realmente ser pequeña para esto. Pero... Me falta algo. No puedo hacer eso como pensaba. Así que lo voy a dejar aquí. Esto ha sido un fracaso absoluto. Y... Vamos a guardar. Y por guardar quiero decir... Y ya está. Lo dejamos por hoy. Por esta semana, más o menos. Y no hay ningún hada. Ningún hada en absoluto. Yo no recuerdo ningún hada. La puñetera hada es media hora con el hada. ¿Qué hada? No hay ningún hada. Yo no recuerdo ningún hada. Así que eso. No hay hadas. Nos vemos. La próxima semana donde no conseguiremos ningún hada porque no hay ningún hada. Sobre todo, no hay ningún hada en un barco hundido. Detrás de unos barrotes no hay ningún hada. Y ya está. Si pensáis que habéis visto algún hada, es producto de vuestra imaginación calenturienta. Que os hace ver cosas. Y ya está. Nos vemos la semana que viene. Sigáis en las veradas. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Hay un botón de chunqui. Ya, pero es que no puedo tocarlo porque es que no tengo el poder. Todavía, adiós. No hay hadas. Adiós.